hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Cici y feliz año hoy es 2 de enero y vamos a tener el primer episodio de reto de las décadas de este año y estoy emocionada estoy grabando con mi vídeo porque ya mi cámara ya me dice como que ya ríndete para que para que sigas aquí conmigo pero sí entonces vamos a empezar entonces como el nuevo vídeo nuevo episodio la verdad es que no me acuerdo ni siquiera todas las cosas que he pasado no creo que fue el luna aunque vengan y no vengan y cómo va a crecer no no puede ser que haya crecido pero si el cumplea mañana no entiendo vamos a cambiarnos y vamos todavía no nos ha llegado nuestro no todavía no nos ha llegado señora quién es usted más o menos quién es usted me puede explicar maría jiménez maría jiménez este ni siquiera la conozco se puede simplemente ir gracias voy a esperar a que nos llegue este el ok ahora nuestra hermana va a entrar así como hace vamos a esperar y que nos llegue nuestro cómo se llama nuestro título para poder entonces pedir un trabajo y mejor aquí tú le estás enseñando que hay fantasmas qué miedo todo esto a ver a qué es que llorar por las esquinas por el cita bueno si podríamos llorar por las esquinas para ver cómo no puede ser feliz ok vamos a preguntarle este a nuestra media hermana que casi no conocemos vamos a ver este ni siquiera podemos preguntarle si está embarazada bueno si o sea así se tiene no lo mejor dicho son cosas que deberíamos preguntar recién si quiere hacer este un este cómo se llama una interacción romántica porque tú le puedes preguntar a tu amiga o a tu amigo si tiene novia y no necesariamente es hey tienes novia jajaja no sé es extraño para ver recuerdo a fondo recuerdo a primera cita no ok creo que vengan y ya le estás diciendo que se siente atrapado bueno a ver qué dice aquí besar a alguien creo que vamos a tener que ir a buscar a gloria y podríamos desplazarnos a ver con gloria sí bueno podríamos salir por ahí a ver qué tal nos va con ella ok ya aquí estamos con gloria vamos vamos entonces a empezar y vamos a hoy podríamos recordar la primera cita y que te acuerdas aquella primera cita que yo no me acuerdo a ver qué dice aquí llamar a alguien por teléfono ok y besar las manos nosotros cada vez nos estamos como empujando más hacia gloria a pesar de que gloria tenemos nosotros 200 hijos vamos a hacer y ni quién en el observatorio no sé sentimos que tenemos como no se nos llama la atención no nos empuja más hacia gloria a ver percibida como muy atrayendo gente a ver y por samaria extremadamente atractiva ahí hay algo quiero que lo sepan ahí hay algo a ver qué dice hipertermia ya te vas a morir verdad ya lo vi todo por favor cuando puedas que cambies tu ropa de a verano sí no me acordaba que estamos en verano ok a ver qué nos hace falta realizar 51 gestos románticos con tu cónyuge como almas gemelas y ganar oro en tres citas con tu cónyuge ok a qué hora llega samaria podríamos invitarla a salir ok ya no está en el trabajo si está en el trabajo a qué hora termina ella a las 17 hasta bien o sea terminamos aquí nos vamos a la casa nos vayamos y salimos con nuestra esposa buena campeón oh my god este ok ok ya te puedes cambiar si ya te puedes cambiar perfecto ahora sí nos vamos a casa entonces que gracias gloria por hacerme olvidar lo estresado que estaba porque voy a ser papá y yo no quiero ser papá y todo el mundo se olvidó de mi cumpleaños bueno podría ser que samaria le regale algo vamos a ver qué le podemos regalar a peña me creo que no tenemos ah no si tenemos dinero bueno vamos a ver porque quiero mudarlas a una casa en oasis a sprint que ya construí que posiblemente vean la semana que viene no sé pero bueno vamos a ver vamos a ver qué le podría regalar conseguimos un ascenso y nos dieron una cámara digital mejora mínima wow ok ya llegamos y aquí está samaria quien está recibiendo a su esposo eh bueno y lo está felicitando porque además de eso cumplió su meta de graduarse tenemos hambre y todavía nuestra hora está aquí es en serio eh just go away please a ver tenemos hambre bueno podríamos eh podríamos ir al este a un restaurante a ver a pasar 10 horas ahí esperando que nos den la comida eh pero sí vámonos vámonos para allá vamos a celebrar entonces el cumpleaños de benjamin eh que se nos olvidó por completo y vamos a hablar sobre la posibilidad entonces de mudarnos antes de que nazca el bebé yo creo que eso es algo que podríamos hacer eh mudarnos a una casa la casa no es tan grande la casa es para para ellos tres este pero si definitivamente nos tenemos que mudar eh podríamos mudarnos mañana vamos a ver vamos a pedir una una mesa voy a arrimar rápidamente el micrófono porque me está tapando la visibilidad de las cosas ya va ya ok listo si estás más cerca de mí y qué buena me puedes dar una mesa eh que estoy muriéndome de hambre ok ya tenemos nuestra titulación o sea está nuestro inventario ok eh yo creo que vamos a y vamos a sacar una tarta de una vez ok saca la tarta pues vamos a sacar una tarta de chocolate please y vamos a coger un trozo en grupo al menos porque sabemos que nunca nos van a dar comida entonces vamos a ir aquí eh vamos a pedir para la mesa por si acaso nada más por si acaso que vamos a ver si nos traen la comida mientras tanto podríamos eh bienestar de la relación no ella no sospecha absolutamente nada a ver podríamos hablar sobre la decoración del bebé y qué otra cosa podríamos hacer oh podríamos preguntarle eh hablar sobre mudarse eso es algo que podríamos hacer entonces podríamos decirle como que deberíamos eh ir pensando comprar una casa mucho más grande a ver quién nos está llamando felicidades por tu reciente cumpleaños oh nuestra madre ya murió ups eh yo creo que Benjamin estaría feliz de de mudarse a una casa mucho más grande siento que este eh tendríamos más espacio más oportunidades de crecer a ver este ya tenemos la titulación ok entonces ya podríamos buscar el empleo no podríamos entonces eh ya ser astronautas ok vamos a ver qué tal nos va eso además de que lo bueno es que vamos a a mudarnos entonces a a oasis spring wow ok seríamos agentes espaciales ok que genial si vamos si vamos y nos dieron un bono de 4.523 y somos agente espacial número 8 what o sea estoy anodadada de verdad anodadada ok yo creo que nuestra comida nunca va a llegar si soy sincera eh vamos a dejar la mesa libre ya sí y vámonos a casa porque esa marea quiere hacer ñiñique y no lo vamos a hacer aquí ok ya estamos en nuestra nueva casa eh con el dinero que hicimos eh con nuestra con nuestro trabajo eh como que eh la paga de entrada eh pudimos comprar esta casa que como les dije van a ver el speedpill tal vez la próxima semana eh es una casa pequeña nada más tiene eh dos habitaciones la habitación de ellos y la habitación del bebé eh o de la bebé no se todavía que pueda ser eh no creo que todavía en esta época podríamos averiguar eh el sexo del bebé pero no importa eh es una casa estamos en oasis spring porque bueno necesitamos eh estar acá aquí pasan cosas muy extrañas eh ok podríamos entonces invitarla a una cita pedir una cita eh podríamos ah necesitamos ganar el oro en tres citas con tu cónyuge ok podríamos entonces no sé tal vez podríamos ir al bar aunque es fiesta acuática veranía hoy no sé si vamos a hacer eso la verdad eh vámonos al bar aunque es súper temprano creo que son como las 7 de la mañana tal vez pero no sé podríamos como eh ir a creo que por el bar hay como como una especie de parque ¿verdad? bueno no sé si parque exactamente pero si es algo que ok si yo creo que esto puede servir podríamos podríamos sentarnos aquí en grupo entonces y hablar que ya está súper embarazada en cualquier momento seguramente va a dar a luz eh a ver podríamos podríamos eh besar eh además de eso que más podríamos hacer hacer preguntas subida de tono eh a ver a ver a ver que más podríamos hacer expresar cariño podríamos decir que a pesar de todo nos sigue gustando jajaja y que a pesar de que estás embarazada eh nos gustas eh a ver que más coquetear con tu cita es Dios mío eh a ver a ver a ver al alegrar el día o sea estamos muy felices porque por fin estamos como llegando a un muy buen lugar eh en cuanto a a trabajo a dinero tenemos suficiente dinero ahora vendimos todo lo que teníamos en el inventario que eran bastantes cosas a ver yo creo que sí podríamos lograr esa cita eh esa cita de oro podríamos dejar el lote ok aprecio muchísimo que saques tiempo para mí solo quería que lo supieras oh que lindo a ver susurrar a ñoñerías amorosas a ver que necesita Samaria eh yo creo que a Samaria le vamos a cambiar la aspiración porque eh ahora que es mamá yo creo que ella se va eh no va a dejar de trabajar pero creo que va a estar como más eh 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 Yo creo que podríamos terminar una cita ya Sí, yo creo que ya es suficiente A ver, logramos uno Ok, perfecto Son las 9 de la mañana Podríamos tener Podríamos tener una fiesta de bienvenida a la casa Yo creo que lo podríamos hacer Ok, ya vamos a tener entonces invitados Aquí a la casa Vamos a tener tal vez como Una pelea de globos de agua O sea, que podemos encender Podemos encenderlo Como que no, como que sí No me da que sea Margot No entiendo que sea Margot Con una bolsa en la cabeza Oh my god, no podemos encenderlos Ay, yo quiero encender los Fueros artificiales A ver, prefiero hacerlo aquí en el juego No, no, no funciona Ok, bueno Vamos a ver Podemos hacer una guerra Entonces Con todos Podemos hacerlo con todos Vamos a divertirnos un rato Porque tienen bolsas en la cabeza No lo entiendo Ok, o sea Todo el mundo tiene bolsas en la cabeza No puede ser Este es un plan de acción Como todos pueden tener bolsas en la cabeza Estas en serio Esta es mi misma cara en estos momentos Cuando la cámara no me funciona A ver, que dice aquí Diversión acuática Ve a nadar Interactuar con diversos juguetes de agua Como la piscina infantil Sistema de presión O los globos de agua Ok, perfecto Está bien Nos estamos divirtiendo con los globos de agua ¿Qué hace a hoy? Aquí Yo no la invité ¿Y quién es esta? No tengo ni idea de quién es esta señora Esta señora está dotando de roseras aquí A ver Vamos a coger el correo Entonces A ver ¿Qué dice aquí? Lupio Interesante Ok Pero ya no la ataquen Ella está embarazada Top A ver ¿Qué dice aquí? Estrechar ¿Por qué te caíste? A ver Yo quiero ver esto Votar por planes de acción Porque si tienen las bolsas Se las vamos a quitar Y que mira No va a funcionar Sí No podemos revocar Pedir revocar Los planes de acción Que esta es absurda ¿Cómo pueden tener? Bolsas propias A ver Ok Si reúnes cinco firmas necesarias Ok Necesitamos reunir cinco firmas necesarias ¿Cómo hacemos esto? No tengo ni idea ¿Cómo vamos a reunir cinco firmas? El pobre Benjamin Está tenso Porque dice No quiere este embarazo Y a veces la estresa está cerca de su pareja Que si lo quiere Oh my god Pobrecito Samaria Y Samaria A ver dolor de espalda En diferentes lados Oh my god Ay Dios mío Yo no sé qué es lo que va a pasar con ellos En serio Una cosita Es que ellos se ven tan lindos juntos Pero es que si los dos no quieren Imagínense Vamos a hacer que Samaria Hable con Benjamin Y vamos a decirle Pero Ben Siente Siente el bebé Siente Siente a tu bebé No nacido Que ya va a nacer en cualquier momento ¿Y él qué? Ok Bueno Está bien Lo voy a hacer A ver Y le podríamos decir Compartir preocupaciones A ver ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Discutir la desesperanza Y que yo no veo No veo esto Yo no funciona como padre De verdad lamento No haber usado anticonceptivos O sea porque Pobrecito Pobrecito Benjamin Él simplemente nos quiere Este Pero a pesar de eso Creo que le va a querer Ofrecer un Un masaje Para aliviar el dolor de espalda Este A ver Visitas al embarazo Sí Definitivamente le va a dar Un masajito A pesar de que Oh my god Samaria está muy triste Este En diferentes lados No lo digas Le duele a Samaria Escuchar a su pareja Quejarse del embarazo Cuando ella está feliz por ello Ok Pero creo que Que Este Le contentó De que él le diera un masaje Vamos a dar Un beso Yo creo que Ben Está como Tiene demasiados conflictos Él ama y adora a Samaria Pero no quiere a este bebé Podríamos a preguntarle Cuanto sale de cuenta Que este Cuando sales En algún momento ¿Verdad? Ya vamos a tener ese bebé Y que después ¿Qué? Y que bueno Después viene Yo no sé cuántos días Tienes que criarlo ¿Sabes? A ver ¿Qué dice Quienes hacer un ñiqui ñiqui Con alguien? Tenemos que ser Tenemos que empezar Bueno Si hacemos un ñiqui ñiqui De repente Si podemos ayudar A que A que lo tenga más rápido No sé Es posible Vamos a ver Si lo logramos Vamos a ver Si ese bebé Tiene que hacer hoy Oh my god ¿Cómo estás más embarazada Desde el viernes? No Desde el jueves en la noche Creo que es El viernes fue La Este La grabación de me Si Yo creo que nace hoy Wow Ya realizamos 50 gestos románticos Con el cónyuge De alma gemela Me parece súper bien Ok San María ¿Se va a acostar a dormir? Si dormir Está cansada la pobre Vamos a dejarla dormir Eh A ver Este Podríamos Tal vez escribirle una carta A Gloria Vamos a enviarle Una carta coqueta Y que me acabo de almudar A esta casa Ya voy a ser papá Por favor ayúdame Eh Te necesito Es lo más probable Que le diría Venga Gloria Y Bueno Gloria Definitivamente cumplió su pante Vamos a Vamos a ir aquí Gloria Vente Vamos a sentarnos No te vayas Gloria ¿Para qué me dices? Que venga contigo Si no te vas a venir Oh my god Vamos a evitar al solar ¿Y qué es ese Le vas a dejar sola? Por favor Ven Te necesito Está lloviendo Horriblemente Gracias Vamos a ir aquí En grupo Vamos a sentarnos En grupo Por favor No me dejes así Te necesito más que nunca Gloria Tú que tienes bastantes hijos Por favor Dime ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh Conocer Nos hicieron cosquillitas Nos hicieron cosquillitas Eh A ver A ver A ver A ver Ella es nuestra novia ¿Verdad? Ok Sí Definitivamente Me le estaba diciendo Que está demasiado estresado No quiere beber No quiere esto Parece que Iván Quizás ya tiene alguien especial En su vida Habría estado bien saberlo Porecita Nancy Samari Este Darse el note A ver ¿Qué dice aquí? Almas disparejas Algunas personas No están destinadas A estar juntos Ah ok Con Marí Yo pensé que era con Gloria Y yo Pero espérate Si nosotros somos No es que seamos Almas gemelas ¿No? Pero Eh Somos novia Es nuestra novia Es una alma gemela Oh my Y con Samaria Somos almas gemelas También O sea Peñami tiene dos almas gemelas Bueno Podría tener más Eh Pero No Eh Vamos a ver Vamos a ver Que Yo creo que deberíamos Mejor irnos a casa Podríamos estar Este tiempecito Aquí con Gloria Pero Yo creo que Es momento De irnos a casa Eh A estar con nuestra esposa Que en cualquier momento Va a dar a luz Y que bueno Gloria Gracias por Por ayudarme A En este momento Tan difícil para mí Benjamin De verdad Que es De lo peor Menos mal Que llegamos a casa Porque Samaria Se acaba de poner En parto Así que Este Vamos a Eh Dar a luz En el hospital Si vamos a ver Que vaya a ser Vaya a ser A luz Vaya a tener El bebé En el hospital Obviamente Benjamin la va a acompañar A pesar de todo Eh Va a estar ahí Con ella Eh Vamos a ver No tengo ni idea De lo que puedo hacer Eh No tengo Nombres preparados No tengo No sé nada Si es así Yo no sé Absolutamente Nada Oh my god Estoy nerviosa Es una niña Samaria No sé cómo llamarla No sé cómo llamarla Un hombre cool Un hombre cool así Para una niña Que va a entrar así En la década De 1970 Y va a ser Dogroobie Este No sé Pamela Samaria Pamela Si Pamela me gusta Pamela Wright Hablar Vamos a ser gorditos Vamos a hacerme ser Y poner cara De Top Tiger Vamos a poner todo eso A ver qué dice aquí Por nuevo El bebé Nació Es un alivio Que el emplazo Ya ha terminado Pero es un gran estrés Tener un hijo No deseado El que cuidar Tal vez Benjamín se acostumbra Ya veremos Oh my gosh No sé si Si se vaya a acostumbrar Como tal Obviamente Yo creo que Benjamín Él no va Como a interactuar Mucho con la bebé Ni nada Vamos a Ir a hacer Footing Yo creo que es algo Que él va Que va a querer O sea Como desestresarse Y Yo creo que Vamos a tener Una conversación Con Samaria Que le vamos a pedir Que tome Anticonceptivo Porque Esa No va a ver La pasada No vamos a tener Más hijos Y es algo Que Benjamín Está claro En eso O sea La ama Pero No No vamos a agrandar La familia O sea Con uno suficiente Ya de ella Tiene lo que quiere Es lo que pensaría Benjamín Ok Luego Es que Ben Ya termina de correr O sea Le va a decir Mi amor Me alegro que estés bien Y todo Pero Por favor Vamos a comenzar A usar Anticonceptivos Nuevamente A ver Que piensa ella El nuevo bebé No piensa absolutamente Nada Ok Es más Este A ver A ver A ver Bienestar Protección Pedir que use También condones O sea Vamos a utilizar Triple protección O sea Hello Ok Vamos a usar Condones Me parece bien A ver Que dice aquí Preguntar Si quien es El hijo Ok Si Yo creo que Además de eso Enviar mensaje Para terminar Aventura ¿No? Benjamín Se haría una cirugía De esterilización O eso se hacía En esa época No sé Déjenme en los comentarios Abajo Porque si se hacía En esa época O si tienen algún Datos sobre eso Sería bueno Se agarró Porque yo creo Que es algo Que Benjamín Definitivamente Lo haría Benjamín Obviamente No va a querer Tener absolutamente Nada que ver Con el bebé O sea Es más Ni siquiera la conoce O sea Si la conoce Así como que Ah Ella es mi hijo Ok Perfecto Pero no va a tener Ningún tipo de interacción Con ella O sea Así será Ya de No de mal padre Pero es que No No le da No le da A ver Vamos a preguntar Sobre aumento Del peso del bebé Que ¿Cómo me O sea ¿Cómo me ves? Me ves más bonita Me ves igual Obviamente Y que No tienes nada Y que temer Es tu bebé Y que Damn it Damn it Que sea mi bebé Yo creo que Si podríamos discutir Samaria Así como que O sea La bebé Ya llegó Podrías interactuar Un poco más Con ella O sea Tal vez si interactúas Con ella Podríamos O sea Podrías como Desarrollar Ese vínculo Entre padre E hijo Pero Benjamin Así como que No entiendes Yo no No sé Cómo O sea No es algo Que me llame La atención ¿Qué tal es lo que Te tiene que llamar La atención Es tu hija Es lo más probable Que Ok Benjamin Perdió la discusión Benjamin Perdió la discusión Bueno No es para menos O sea ¿Qué les puedo decir? Samaria Tiene razón Pero Benjamin No quería Así que No No podemos Este Ver realmente Quién es Quién era razón O no Oh my Definitivamente Yo creo que Benjamin Vamos Le gusta el ejercicio físico Sí, claro Vamos a desplazarnos Vamos a desplazarnos Tal vez Podríamos Hacer una visita A Gloria Yo creo que sí Yo creo que Es más Vámonos aquí Vámonos aquí A beber Y podríamos decirle Gloria Te espero ya Vente Vamos a beber algo Necesito Salir de la casa De los gritos El bebé O whatever Que la bebé No lloraba nada Pero Sería bueno prevenir Vamos a Vamos a Tomarnos algo Ok, Gloria Nos dejó Como embarcados A ver Eh ¿Qué es esta? Meilani Nos parece como Muy atrayente Es anticompromiso ¡Wow! Podríamos preguntar Sobre soltería Eh A ver Podríamos También desolijar Yo creo que Tendríamos aquí Como Como un chancecito Ok Está soltera Está bien Si Gloria No quiere venir Ya la llamamos Dos veces Y dije Estoy ocupada Y que Bueno Está bien Vamos a intercambiar Números telefónicos O ya lo hicimos Ok Vamos a pedir Número Entonces A Meilani Nos parece Súper Súper Guapo Aparentemente Eh Sería bueno No sé Tener a alguien más Eh Obviamente Que eso es algo Que Este Benjamin Haría Ok Yo creo Que así está bien Eh Trabajamos Esa relación Meilani Pero Ella ya se tiene Que ir Eh A ver ¿A quién más Podríamos conocer? Vamos a presentarnos Otras chicas por acá Carmen García No tengo ni idea De quién es ella Eh Pero como que Se va Ok Tú no te ibas Meilani Aparentemente no No se va Oh my god Pero estas mujeres Todas están embarazadas Wow Me dan miedo Cuando yo veo una mujer Con la que estuvo Bueno Que nunca estuvo Como hay hoy Yo definitivamente Creo que Este A ver Que dice aquí Hacer Ñiqui Ñiqui Con Meilani Le podríamos pedir Una cita A ella Podríamos llamarla A un teléfono Fijo Y que Hey Soy el A ver Benjamin ¿Quieres tener una cita? No Si te llamamos Como tres veces Y no querías venir Vamos a hacer Ñiqui Ñiqui Con Meilani La vamos a llevar Al motel No hay mala sorpresa Ok Está bien Si definitivamente Vamos a pedirle Una cita a Milani Y nos la vamos a llevar En el motel Ok Ya llegamos Y obviamente Este Lo primero que vamos a hacer Será besarla Seguramente le diríamos Desde que te vimos en el bar No hemos dejado de pensar en ti Y he querido hacer esto Desde el primer momento Vamos a ver Vamos a Vamos a confesar la atracción Vamos a decir Que nos gusta bastante Que Benjamin es Oh my Benjamin Pedir a ser novio No Señora Está atravesado Gracias Este A ver A ver A ver A ver Este Adoptar poses sexy Vamos a hacer Ñiqui Ñiqui Con ella Pero estoy tratando Como que de aumentar Un poquito más La relación Para ver Para ver Intentar seducir Besar cuello O sea Nosotros estamos aquí Haciendo foreplay Frente a todo el mundo No hay nadie conocido ¿Verdad? Ok Yo creo que ya Creo que ya Podríamos hacer Ñiqui Ñiqui Aquí con ella Que es prácticamente Lo que vinimos Realmente a buscar Vamos a ver ¿Qué es lo que sentimos Por ella? Anticompromiso Opuestos atraídos Encaprichadas Como medio atrayentes Somos amantes Yo creo que la vamos a dar Así como amantes No vamos a tener Ningún tipo de relación Con Milani Además de Que sea nuestra amante No me pregunto Si Samari Se va a dar cuenta En un momento De las andancias Andancias es la palabra No Andancias No No es la palabra Correcta Bueno Me pregunto Si Samari Se va a dar cuenta Alguna vez En la clase En persona Que es Benjamin Y de que La estaba engañando Y la estaba mintiendo Durante Toda la relación Desde que Eran prácticamente Este Estudiantes de universidad Me imagino Ok Ya hicimos Ñiñiqui Vamos a ver ¿Qué dice aquí? No Bebé Tensión embarazosa Pero Si usted está Escondón Ok Yo creo que Si vamos a terminar Esto Y nos vamos A ir entonces A casa Con nuestra esposa Y nos vamos A bañar allá Y Este Esperemos que Que ella No nos regañe Por Señor ¿Qué hace? ¿Qué hace desnudo Señor? Oh my God Hey Melania Samaria Va a pelear Con Con Benjamin Que es en serio Te vas Hueles alcohol No te estabas Estás todo sudado Estás todo asqueroso Y Benjamin Así como que No te preocupes Mi amor Yo estaba Pasándomela bien Vamos a discutir Sobre la crianza De los hijos Me dejaste sola Me dejaste sola El primer día Que La bebé está aquí Y Eli Que tú sabes muy bien Que yo no quería ser padre Yo te lo pedí Pero Tú insististe Y yo te dije Lo que tú querías Así que Déjame Es estar tranquilo Yo no quiero estar acá Con un bebé llorando Ok Esta pelea Oh my God Yo creo que Están muy molestos Los dos Bueno Pero o sea La pobreza María Cree que es porque O sea Simplemente O sea Es que Él no quiere Tener el bebé Pues pero Seguramente Le va a gritar Y este Que más le podríamos Por a ver Insultar Le hacer regalos mezquinos No Mostra firalda Yo creo que es algo Que ella haría Que no está siendo Un buen padre Y que yo no quiero Tener ahorita Nada que ver contigo Voy a atender a la bebé Eso es lo que Un buen padre haría A ver ¿Qué es lo que tiene la bebé? Tiene que cambiar el pañal Ok Vamos a cambiar el pañal Mientras Benjamin Se va a bañar Vamos a darnos Una ducha rápida Y va a comer Porque tiene hambre Y pone no comido Casi que nada En todo el día Y mañana Tiene que trabajar Así que vamos a dormir Porque no vamos a lidiar Con eso En estos momentos A ver Discusión perdida Oh my god Perdida parte de eso Samara la discusión Bueno Ni modo Vamos a dar de comer Entonces a la bebé Ya Ben regresó De su primer día De trabajo A ver Que hice aquí Preguntar Cómo le fue el día Y tenemos malas noticias Porque Samaria Quiere tener otro bebé No sé realmente Cómo Cómo eso va A causar Qué le va a causar A la relación O sea Oh my god Y que Mi amor ¿Qué piensas De tener otro bebé? No creo que quiera Tener bebés En este momento Yo creo que Definitivamente Samaria En este caso Discutiría con él Sobre crianza De los hijos Le gritaría O sea ¿Por qué no quieres Tener este ¿Por qué no quieres Tener más bebés? Yo quiero Yo quiero tener Una gran familia Quiero Este Que podamos Tener bastantes nietos I don't know Y Ben llame así Como que Pero no es lo que yo quiero Oh my god Y Gloria Y Gloria Lo está invitando Al festival Destrastada Yo creo que Ben Se iría a mitad De la discusión Y que Sabes que No voy a discutir Me voy Y Samuel Se va a quedar Así como que Pero Why O sea Estamos discutiendo Sobre nuestro futuro Sobre nuestra familia Y definitivamente Ben llame así como que No, no voy a liar Con esto Bye bye Ok Vamos entonces A besar a Samaria A Samaria A Gloria A ver A ver Elogiar En la estuendo Podríamos hablar Con ella De lo tenso Que estamos No, verdad No es algo Que podríamos Hablar con ella No No es algo Que podríamos hacer Vamos a Vamos a beber algo Gloria Si no te vas a tomar Eso Créame Que Benjamin Se lo va a tomar Yo no sé Cómo vamos a hacer Ahora que Samaria Quiere Quiere Tener el otro bebé Yo no sé De repente Benjamin Le va a pedir Una separación temporal O sea A Samaria Le pedirá Una separación temporal De repente Samaria Le diría Así como que O tenemos un bebé Señor Se está tomando mi trago O O Nos separamos Hasta que podamos ver Este Que es lo que podemos Que podamos hacer Ok Nuevamente Samaria Así como que En serio Estás volviendo A llegar Borracho A la casa De verdad Que No puedo creer En la clase De persona Que te has convertido O es que siempre Has sido así O sea O les Hueles A perfume De otra mujer Seguramente Le diría a Samaria ¿Qué perfume De otra mujer? Estás loca Estás loca Yo no he estado Con ninguna otra mujer Eso es lo que Le diría Benjamin Yo creo que Samaria Le diría Le va a dar Un ultimato Le va a decir O tenemos Otro bebé Este A ver A ver A ver Adopción Discutir Poner hijo Adopción No Oh my god Este Oh my god La bebé Está La bebé Está Benjamin Pero entonces Ok Bueno Vamos a darle Comer Y que Esto no se ha terminado No me vas a No me vas a Hacer Recapacitar Con tus besos No Oh my god Este A ver A ver A ver A ver ¿Qué ¿Qué le diríamos? Vamos a disculparnos Benjamin haría todo lo posible Por disculpar Por disculparse Mejor dicho Ya no nos podemos disculpar Demet Pensé que podíamos disculparnos No No podíamos disculparnos Y él y que mira O sea Si tenemos otro bebé Nos vamos a tener que mudar O sea Todo está muy complicado Tenemos el dinero para hacerlo Pero sinceramente Yo no lo quiero hacer Este Vamos a Vamos a ver Vamos a discutir Sobre la crianza de los hijos Vamos a decir O sea Yo te pedí Yo no quiero O sea Yo fui clara contigo Cuando me casé Yo no quiero hijos Tú tampoco querías hijos Y él y que sí Pero las cosas han cambiado Eh Conseguimos dinero Estamos bien Monetariamente Podemos tener una familia Mucho más grande Eh No entiendo Tu adversión De no querer tener hijos De verdad No la entiendo Le podríamos decir Que sospechamos Que tiene una intimidad Con alguien Le podríamos decir Últimamente Te la pasas mucho Con Gloria O sea O sea De verdad Dime Además de eso Le dio Le dio Piojo Y que dime la verdad O sea Tú estás con otra ¿Verdad? Estás con ella Oh my god Se lo dijo ¿Y qué? ¿Es en serio? Uy Por Benjamin se lo dijo Benjamin y Samaria Han perdido El contacto Ya no son mejores amigos Benjamin no soportó La presión La pareja de Samaria Fue infiel Acaba de confesar Que tuvo un yiquiñique Con alguien más ¿Qué es lo que Samaria Debería ser? Oh my god No sé ¿Qué es lo que deberíamos hacer? A ver Samaria Yo no sé Si Samaria quisiera Podríamos Es demasiado doloroso Y desesperanzador ¿Podríamos? Oh my god Definitivamente Samaria le diría Que no No puede ser O sea Me está haciendo infiel Acabo de ser No Esto no va a funcionar Y aparte de eso Tenemos 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 ladillas O sea Imagínense Benjamin A la pobre Le dio ladilla Oh my god A ver Samaria Este Date una ducha Al menos Para que te puedas Curar eso Vamos a esperar Yo creo que Que Samaria Va Va a esperar Que la niña Crezca Y yo creo que Se va a llevar A la niña Lejos O sea De repente Se va a ir Al mismo apartamento Que tenía en San Mochino Y le va a decir A Benjamin Te puedes quedar Con tu casa Y yo Me voy con la niña Porque obviamente No quieres estar Con nosotras Y yo creo que Tal vez Benjamin Oh my god Oh my god Dice errores fatales A ver Que dice Benjamin No te aseguro Que el fe Era fatal Se le infiel O omitir A ver Si es infiel De cualquier manera Su pareja No pudo tolerar La noticia De su infidelidad Y rompió con él Quizás haya una oportunidad De reconquistar su amor Pero eso no sucederá hoy Divorcio Rabia Esbullición Oh my god Benjamin Va a darte Una ducha fría Deja de estar peleando Grita palabras prohibidas No es un buen momento Benjamin Por favor Si la quieres recuperar Mejor aléjate de ella Por un instante Yo creo que Es lo mejor Que puede pasar Así que si Vamos a esperar Que crezca La pequeña Pamela Y Vamos a quitar Esa maria Por unos días Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si podemos conquistarla Nuevamente Yo creo que es algo Que Benjamin Definitivamente Le gustaría hacer Creo que Se va a dar cuenta Del error Que cometió A ver Nos parece Todavía Extremadamente Atractiva Tiene Ok Si Pero tenemos Que separarnos Por unos días Porque Wow No O sea Miren todo esto Esto está mal Todo Creo que Samaria Va a aprovechar Que Benjamin Se acostó A dormir Y Vamos a hacer crecer A la pequeña Pamela Y nos vamos a ir Yo creo que Es algo Que ella Definitivamente Haría Así Toda No escondida Pero Oh Va a ser curiosa Si Definitivamente Yo creo que Samaria Se va a ir Mientras Benjamin Este dormido Y cuando Benjamin Se pare No va a ver La casa Completamente Sol Y creo Que ahí Es cuando Le voy a pegar El hecho De que Perdió A su esposa Y perdió A su hija Yo voy a dejar Este episodio Hasta acá No sé Si fue corto Si fue largo No tengo ni idea Como estoy grabando Con el teléfono Se me descontrola Absolutamente todo Va a ser un dolor De cabeza Para mí Editarlo Creo que El próximo episodio Lo voy a grabar Sin cámara Pero quería darles la cara El primer día El primer video Del año Así que Espero que hayan disfrutado De este video Del reto De las décadas Y recuerden Darle like Si no te has suscrito Por favor Hazlo Vamos a empezar Este 2022 Con muy buen pie Así que Como resolución Del año nuevo Si no te has suscrito Hazlo Deberías hacerlo Nos vemos Y nos escuchamos En un próximo video Bye bye